¡Largaron el Handicap, la Ria! Trata de hacer la delantera del 1, Star Cuentero, pequeña ventaja sobre el 4, Bronski, que empareja y pasa a comandar la tercera posición, ganando posiciones, lo viene haciendo el 5, First Guy, por dentro se viene desempeñando el 2, Col de Giant, cierra la marcha del 3, Titío, los competidores, frente a la señal de los 1000 metros, asume el comando abierto, el número 5, First Guy, acciona con el pescueso, ventaja sobre el 4, Bronski, más abierto se viene desempeñando, ganando posiciones el 1, Star Cuentero, los competidores, frente a la señal de los 800 metros, hay lucha en la vanguardia, por dentro del 4, Bronski, pequeña ventaja sobre el 5, First Guy, abierto se rima el 1, Star Cuentero, los competidores en la parte final del codo, van a hacer su ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, con lucha en la vanguardia, el 5, First Guy, pequeña ventaja sobre el 4, Bronski, que insiste por dentro, abrió en busca de los punteros, el número 2, Col de Giant, muy abierto lo viene haciendo el 1, Star Cuentero con el número 3, Titío, últimos 250 metros de carrera, se trenzan en lucha, domina por dentro el 2, Col de Giant, abierto, insiste el 3, Titío, con el número 1, Star Cuentero por dentro, se viene desempeñando el 4, Bronski, cierra la marcha, ahora el 5, First Guy, último 50 metros de carrera, por dentro el 2, Col de Giant, mantiene ventaja sobre el 3, Titío, la tercera ubicación por el 1, Star Cuentero, y cruzó el disco. Daniel, una buena victoria de un caballo del que siempre se esperaron victorias importantes, ¿no? Sí, sí, es un caballo que siempre pintó bien, bueno, ganó de potrillo, ganó 3 carreras un poco seguidas, bastante rápido, y después, bueno, pasa eso que tenés que ir a los clásicos y por ahí sentís un poco la categoría hasta que te vas adaptando y te vas rozando en esa categoría, y bueno, de a poquito se está afianzando y bueno, hoy demostró que está para esto. Pablo está pasando, es un choque extraordinario, está pasando un momento espectacular, con mucha tranquilidad, muy frío, y con mucha confianza, y sí, eso lo hace muy bien, eso de esperar, y conoce los caballos, conoce los rivales, conoce los choques contrarios, y es un profesional de primera. De nuevo en Col de Giant, ¿qué es lo que destacás de este caballo? No, es un caballo muy trabajador, de muy buen carácter, de muy buen temperamento, y creo que todavía no sé cuánto más puede dar, creo que puede dar más, pero es un caballo que creo que todavía no llegó a su techo.